Con cuatro velas me darán mi despedida La última despedida de este mundo traidor Con cuatro velas me pasarán la noche Y quiero que le recen a mi alma una oración Cuando yo muera, muere mi cuerpo a todos Parientes y amigos, por mí lloran Y en la última farra de mi vida Mi pobre madrecita mucho sufrirá En este mundo todo es fantasía Porque el que se muere ya nunca volverá Tan solo cuento con mis cuatro velas Serán mis compañeras el día de mi final Cuando doblen por mí las campanas Es que ya mi tumba abierta estará Es el lugar donde se descansa Para eterna memoria y nunca regresar Cuando yo muera, muere mi cuerpo a todos Parientes y amigos, por mí lloran Y en la última farra de mi vida Mi pobre madrecita mucho sufrirá En este mundo todo es fantasía Porque el que se muere ya nunca volverá Tan solo cuento con mis cuatro velas Serán mis compañeras el día de mi final En este mundo todo es fantasía Porque el que se muere ya nunca volverá Tan solo cuento con mis cuatro velas Serán mis compañeras el día de mi final